Buenas tardes para todos, ¿cómo están amigos de La Huerta? Bueno, estamos arrancando una pequeña recorrida por acá en lo que tiene que ver a La Huerta. Una visita, una nueva visita a La Huerta, así que bienvenido. Bueno, vamos a hacerla rápido. Por ahí tenemos lo que es el bancal, el comienzo del bancal. Bueno, hacia acá están las papas, tenemos dos frijones. Estamos poniendo materia orgánica como lo es pasto, rama y material que viene de la misma tierra, como son rama seca, pasto seco, bueno, estuvo lloviendo y quedó todo mojado ahí. Bueno, estamos preparando también lo que es la tierra del bancal, por eso que está la tierra en bolsa, ustedes ven ahí, estamos preparando la tierra del bancal entonces, y este es lo que es el bancal. Bueno, por acá tenemos lo que son las semillas de primavera-verano, bueno, tenemos los morrones por acá, si logramos para que puedan ver la altura de los morrones, vamos a ver cómo están los morrones en la huerta, tenemos más los del cotelado, bueno, morrones por ahí, acá tenemos zapallo, calabacín, que tiene algunas hojas amarillas, ya, por ahí, esas se tienen que checar, y caer, ya van a estar prontas, miren qué once que ha tenido, ya tiene las cuatro hojas originales prácticamente, ya en cualquier momento lo vamos a estar pasando al tierra, zapallo, calabacín, y el morrón por acá, decimos una siembra de morrón, tomate cherry, tomate común, y berenjena por allá también, ya no ha crecido nada, no ha crecido nada, pero ahí están las macetas, tenemos por acá las lechugas para semillas, que una se cortó por acá, las lechugas, que se están yendo a semillas, acá va a ir la semilla, más zapallo por ahí, tenemos algún zapallito más por ahí, otros que fallaron, otros que fallaron, pero bueno, vamos a hacer más igual para poder plantar, acá tenemos huerto manzete, como les habíamos dicho en la red social por allí, el pozo donde teníamos la tierra, con pasto seco, con pasto verde, utilizamos la tierra para huerto manzete, que ahora les mostramos, por ahí entonces nos pega un poco de tierra, sacarlo más, y por acá, huerto manzete, con los primeros cuatro estarros sembrados, o sea que, este tiene tomate cherry, ese tomate común, que ya crecieron hay uno, ahí se pueden ver los primeros brotes de tomate común, ahí se pueden ver, los primeros brotes de tomate común, nueve días más o menos, los sembramos el 30 de noviembre, y ya están ahí, bueno, por acá sembramos berenjenas, que todavía no hay nada, morrón, que todavía no hay nada, estos dos tarros no tienen nada sembrado, acá a tarro le pusimos, la semilla que sembramos, la fecha, berenjena de cuatro, tomate cherry cuatro, este el 30 de noviembre, y ya tenemos los primeros, los primeros tomates por ahí, bueno, por acá el cajón, que tenemos que arreglar, que tiene alguna cerca, con hongo y cosas ahí, el cajón, el otro cajón, que ya prácticamente, las acelgas, se nos, algunas se pusieron feas, otras están para semillas ahí, bueno, estos dos cajones, los tenemos que limpiar, y armar de nuevo, para plantar algún otro activo, de primavera, verano, por ahí las papas, miren que altas, miren que grandes están las papas, en la punta del bancal, recuerden que le habíamos agregado tierra, le habíamos agregado potencia, bueno, miren que altas que están, las papas de la huerta, por ahí, regreceron en una tierra orgánica, que quisimos hacer, y bueno, ahí están, las papas entonces, en la punta del bancal, bienes lindas, vamos a ver, para la cosecha, vamos a estar mostrándole un videito, con la, con la cosecha de, de papas, vamos a ver que papas sacamos, este ahí, por acá tenemos los tarros, que, que les habíamos dicho que, habíamos sacado la tierra del pozo, por allí, que teníamos con el agón orgánico, bueno, están todos acá, todos acá están, tres tarros, como más o menos, de toda la tierra del agón orgánico de allí, por acá tenemos un tomate, un tomate, que tiene una hoja fría, este hay que cortársela, ese hay que cortársela, el de abajo también, bueno, era de las semillas, que habíamos puesto en un tiempo acá, pero que no nos dieron resultado, bueno, por acá entonces, está, el tomate, y desde acá, desde el cantero, donde tenemos, las cegas para semillas, cerramos esta recorrida, un saludo para todos, y nos vemos, en el próximo video, espero que les guste, que pasen bien, ¿cómo están? para todos, amigos de la huerta, ¿cómo están? bueno, acá estamos viendo lo que son, las matas de acega, las matas de acega, que las vamos a usar, como dijimos en videos anteriores, para, a uno, las vamos a usar para la uno, miren como es de alta, con la llanta también, bueno, las vamos a cortar, y continuamos, el video, continuamos, el video entonces, bueno, por ahí entonces, está todo lo que son, las matas de acega, que cortamos todos al ras, al ras de la planta, acá está la otra acega, alguna planta de papa, por allá, esa, la cortamos, no la dejamos crecer, para que, quede orgánica la tierra, bueno, por ahí, hicimos una cosecha, de hojas de acega, que salieron, más o menos, unos tres, cuatro atados, se va toda la semilla, bueno, por ahí entonces, la acega, le cortamos todo lo que son, las matas, las partes de la semilla, para que nos dé una buena semilla, y se reproduzca con más fuerza, por acá tenemos todo lo que es, las hojas de acega, ahora lo que nos queda hacer acá, es picar, todo esto, lo picamos como, para hacer ensalada, y lo ponemos en el compost, que está por acá, que ahora después, se lo mostramos, bueno, por acá tenemos lo que es, la tierra compost, o el abono, arriba tiene, varias capas de serba, varias capas de serba, le voy a mostrar, cuál es la tierra, que estamos trabajando también, ahora le voy a mostrar, cuál es la tierra, que estamos trabajando también, antes mostrarle, todas las matas, acelgas, acelgas que se espigaron, y se fueron a la semilla, bueno, la pusimos en esta bolsa, y en el carro, vamos a ir haciendo capas, y vamos a ir incorporándole, toda esta materia verde, de acá, es donde nosotros sacamos la tierra, y vamos, este, pasando hacia el carro, la entregamos con verdura, con yerba, con la acelga esa, que acabamos de cortar, bueno, de acá es donde, sacamos toda la tierra, para, dejar orgánica, corrimos parte, de lo que es la, la materia orgánica de allí, ven, que se ve, por ejemplo, la racha zanahoria, cáscaras, la tierra, bueno, ahora lo que vamos a hacer, es ponerle, una capa de acelgas, de hojas de acelgas ahí, y le metemos, otra capa de tierra de arriba, vamos con la capa de acelgas, por ahí tenemos, lo que es la capa de acelga, entonces, ahora tenemos que ponerle, parte de esta tierra de arriba, hasta llegar, arriba, bueno, como ustedes ven, ya pusimos, parte de este, contenido ahí arriba, ahora lo que podemos hacer aquí, es ponerle una capa de, de, pasto seco, o las hojas mismas de acelgas, cubrirlo bien hasta acá arriba, y después vamos a seguir, en esta parte de acá también, haciendo el mismo, el mismo procedimiento, miren, la tierra está quedando como café, como café queda la tierra, bueno, hay temperatura, tanta temperatura hay, que es lo que tiene que ver, entre el pasto, las hojas de acelga, y todo eso, levanta temperatura, y se integra todo, en la tierra, todo en la tierra se integra, esta, en la caja de verduras frescas, porque pusimos, nuevo, componente orgánico, ahora estamos agregando, hojas de acelga, vamos a cerrar acá arriba, con una capa de acelga, de hojas de las matas de acelga, para que, quede cubierto, esta zona de acá, bueno, nos queda, para seguir trabajando, toda esta parte, terminamos por ahí, terminamos el video, para que no sea tan largo, nos quedamos, terminando, esta otra parte, con ese poco acelga, que tenemos, que es ir, haciendo capas, de tierra, hojas de acelga, tierra, hojas de acelga, y ahora mando, nuestra compostera.